A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 20 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de preferencia al grupo Sura. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSC Equal Cap, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior y vuelve a ubicarse en niveles superiores a su promedio móvil de 200 días. Conserva como soporte en este marco de tiempo los 1.300 puntos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ajustada a los 1.340 puntos. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia bajista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, donde la demanda permanece en control y conserva como soporte técnico diario los 35.500 pesos. En cuanto a su resistencia, para este marco de tiempo se mantiene ajustada a los 38.000 pesos. Para este periodo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico que se mantiene ubicado en los 27.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y que se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia permanece ajustada a los 29.700 pesos. Para este periodo diario continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los 290 pesos, y una resistencia que se conserva en los 305 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes en este periodo. Incluso presenta una correlación positiva con su marco semanal. Para este periodo de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción de Celsia, que estaría elaborando Velas Tipo Doji por tercera jornada consecutiva, conserva su soporte ajustado a los 3.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, quedaría ubicada en los 4.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario, permanece un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte en este marco de tiempo diario estaría demarcado en niveles de 7.840 pesos, nivel que hemos destacado para nuestros informes en este periodo, y conserva como resistencia los 8.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento lateral. La acción de Canacol, con un soporte técnico diario ubicado en los 10.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico que permanece en los 12.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, y mantiene su resistencia ubicada en niveles de 13.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte ajustado a los 12.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. En su periodo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, donde la oferta permanece en control y mantiene su soporte técnico, ubicado en los 1.870 pesos. En cuanto a su resistencia, para este marco de tiempo se conserva en niveles de 2.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico que se conserva en niveles de 2.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y se mantiene como resistencia a niveles de 2.600 pesos. En su marco de tiempo diario, permanece el movimiento lateral. Continuamos con la acción del Grupo Argos Ordinaria, que marca un importante incremento al finalizar esta jornada, y establece un soporte para este periodo ubicado en los 17.300 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo diario, quedaría ubicada en los 19.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una importante contracción al finalizar esta jornada, después de la ruptura de su zona de soporte ubicada en los 27.000 pesos. En nuestro video anterior, habíamos señalado que habría una zona de fluidez hasta su siguiente soporte, que quedaría ubicado en los 25.000 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia, se mantiene en los 30.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Éxito, con un soporte que se conserva en los 2.170 pesos y una resistencia ajustada a los 2.350 pesos. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de ISA, que conserva su soporte técnico diario ubicado en los 16.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, en nuestro último recorrido técnico, resaltamos la aparición de velas tipo peonza ajustadas a este nivel de soporte. En cuanto a su resistencia, se conserva en los 18.160 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Mineros, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 3.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que se conserva en los 3.500 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente resistencia estaría ajustada a niveles de 3.700 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 68.500 pesos, demarcados por los máximos históricos alcanzados por la acción, y conserva como soporte los 60.000 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte más cercana. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Pay, que establece una resistencia ubicada en niveles de 73.500 pesos, nivel que se configura en las últimas jornadas, y conserva como soporte técnico los 69.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico y a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, y conserva como soporte técnico niveles de 408 pesos. En cuanto a su resistencia, permanece en los 430 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que aún sigue conservando su zona de soporte ubicada en los 33.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia que quedaría ubicada en los 34.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que conserva su zona de soporte ubicada en los 11.000 pesos, y una resistencia cercana a los 12.400 pesos. Este nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento bajista. Seguimos con este informe técnico diario con la acción de Preferencia Alba Vivienda, que mantiene su resistencia ubicada en los 18.800 pesos. Este nivel que hemos destacado en los últimos informes, y conserva como soporte técnico niveles de 17.200 pesos. Lo que antes fue, este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte. Para este periodo de tiempo, mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un soporte técnico ubicado en niveles de 11.400 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 12.500 pesos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes, para este periodo. En su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo y rompe su soporte técnico demarcado en los 20.000 pesos. Ese nivel que habíamos detallado en los últimos informes. Su soporte para este marco de tiempo diario quedaría ubicado en los 19.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte para este marco de tiempo diario. Y una resistencia que se conserva en niveles de 22.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se establece nuevamente una estructura bajista. La acción de Promigaz, que no presenta cambios en su panorama técnico. Su soporte se conserva ajustado a los 7.200 pesos. Y una resistencia técnica que continúa ubicada en los 7.800 pesos. Recuerden que este nivel técnico también presenta una correlación positiva con su marco semanal. Para este periodo diario, continúa la tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su resistencia permanece en niveles de 10.200 pesos y un soporte técnico demarcado en los 9.400 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.